El debate de la nacionalidad canaria ha llegado a su tercera jornada con más de 300 propuestas de resolución que no vinculan al gobierno regional pero que pretenden arreglar el archipiélago. Nueva Canarias ha sido la que ha presentado más sugerencias de cambio como la implantación de una tasa turística, un pacto por el territorio para evitar la ley del suelo de clavijo o la reforma del sistema electoral. Esta propuesta ha sido duramente criticada por el presidente de la Asociación Socialista Gomera, Casimiro Curbelo, que se ha convertido en la voz de las islas menos pobladas en la defensa del equilibrio y la solidaridad. Los que están gobernando han presentado 57 resoluciones. En ellas se emplaza a la redacción de una ley del suelo con transparencia y participación y que los fondos del ICTE sirvan para financiar un plan de desarrollo. Los 160 millones de euros anuales se quieren destinar a colocar las bases del cambio del modelo productivo canario. Coalición Canaria y Partido Socialista también quieren que Canarias acoja al mayor número de refugiados sirios posible. Otro aspecto importante es la solicitud para reclamar política y jurídicamente la gestión de los aeropuertos canarios, negociar un nuevo convenio de carreteras, el blindaje del REF y establecer baremos de criterios sociales en las contrataciones públicas son otras sugerencias del propio ejecutivo regional.